Los espacios privados que toma Don Beto de manera temporal para hacer de ellos una vivienda improvisada lucen limpios con orden y decoro de los materiales como piedras que se encuentran alrededor ya que su intención a falta de hogar es que le permitan asentarse en un lugar seguro. Como no tengo hogar yo me salí de mi casa y pues ando buscando donde estar a gusto nada más esto, soy en casa sola, he vivido y pues trato de tener limpiecito donde quiera que yo viva trato de tener limpio. Su adicción al alcohol y a las drogas lo orilló a abandonar su casa y a su familia hace 20 años y desde entonces ha buscado hogar temporal en casas abandonadas, terrenos baldíos o estacionamientos. Desde hace poco más de dos semanas Don Beto se fue a vivir al predio en desuso ubicado en Boulevard Luis Encinas, casi esquina con Rodríguez, el cual se dio a la tarea de limpiar un mes antes para después habilitar con lonas y sábanas un techo donde dormir. Pues me salí de mi casa por mis malas actitudes y pues me salí de mi casa y pues ahora estoy aquí, aparte que he ido buscando donde estar más seguro y más a gusto y aquí estoy a gusto la verdad porque hay personas que me han apoyado aquí. El hombre de 45 años contó que tiene tres hijos mayores de edad los cuales no ha visto desde que eran niños y abandonó su casa después del fallecimiento de su esposa. Pues muchas veces pido dinero o hago trabajos en los hogares, limpiando, limpiando, sacate, barriendo y pues ahí levanto, levanto para mis propias necesidades. Omar Valderrama Figueroa, presidente de la Asociación Amor y Convicción en Hermosillo, dijo que el 45% de los adolescentes menores de 15 años en Sonora han probado alguna droga. Siete de cada diez respondieron que consumieron alcohol por primera vez, dos de cada diez probaron el tabaco y uno de cada diez la marihuana. Obviamente los jóvenes que entre más temprano empiecen a consumir drogas, pues tienen más probabilidades de un día quedarse en la calle. Con imágenes de Wilbert Ayala, Mónica Miranda, Meganoticias.